El buceo histórico cultural denominado Indios del Río Escalante es un rincocito lleno de exposiciones antiguas que trasladan a los coloneses a otras épocas de sus vidas, trayéndoles gratos y nostálgicos recuerdos. Objetos como máquinas de coser y escribir, micrófonos, radios, el ferrocarril, las piraguas, planchas, anclas, televisores y el primer aire acondicionado que salió al mercado, son algunas de las cosas que los asistentes a las 44ª Férias Agropecuarias industrial, turística, gastronómica y artesanal pueden observar en el lugar. Es bastante interesante ver que alguien se haya preocupado por enseñarnos algo de lo que es nuestra cultura de lo que fue y como se ve ahorita el adelanto de lo que ha sido al momento. Sin duda que la piragua es importante, la máquina es de escribir, por lo menos vi el aire acondicionado que no lo había visto no lo conocí, no soy tan atrás, pero vi el aire acondicionado. Bueno, directamente yo recuerdo mi bien como la piragua de la Viena, la Santa Teresa, esas piragas las conocí yo personalmente y en la piragua de la Viena me fui para Maracaibo teniendo yo 10 años. Correcto, sí, correcto desde que yo estaba muchacho y positivamente que sí, así es. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.